Muy buenos días, qué bueno que sigo con nosotros en las noticias del fin de semana. ¿Cómo se encuentran las condiciones en estos momentos? Bastante frías, cabe mencionar. 12 grados es la temperatura actual, humedad relativa en un 78%, viento en calma, la presión atmosférica ya en los mil 14 miligares. El día de hoy alcanzaremos solamente una máxima de 21 grados, se mantiene fresco durante el día, por la noche descenderá hasta los 16 grados Celsius, así que esperamos se mantenga frío durante todo el día, así que por favor, abríguese bien, abrígue a los pequeños en caso de salir a la calle. También el día de mañana esperamos un día bastante fresco, 9 grados, la temperatura mínima con 23 de máximo, una escasa nubosidad esperamos para el inicio de semana laboral. El martes esperamos un cielo completamente despejado, la temperatura ligeramente se recupera mínima de 11 grados y máxima de 23, cabe destacar el cielo completamente despejado que se va a presentar también para miércoles y jueves, máximas de hasta 25 grados con mañanas todavía frías entre los 14, 12 grados para el jueves, viernes incluso vuelve a descender la temperatura con una mínima de 11 grados y máxima de 20 y vuelve la probabilidad de lluvia. Sábado y domingo esperamos un cielo despejado, la temperatura vuelve a recuperarse otra vez, 13 y 16 grados las temperaturas mínimas con 27 grados de máxima, ya podemos ver en el mapa del satélite cómo se encuentran las condiciones a nivel nacional, básicamente despejado el noroeste del país con algo de nubosidad debido al frente frío número 8 que ya está cruzando sobre el noreste, ya está pasando, ahora va a afectar al sureste del país con algunas lluvias, un ligero descenso en las temperaturas, eso sí, la masa de aire frío se pudiera presentar todavía en el noreste del país creando algunas temperaturas bastante frías, sobre todo en los puntos más altos, ya podemos ver la baja presión que va a estar afectando con algunas lluvias y rápidamente las temperaturas cómo se encontrarán el día de hoy mínima de 9 grados y máxima de 18 en Houston, Aredo en los 21, San Antonio en los 16 con algo de precipitación, Torreón en los 27, Tampico en los 28 grados, Distrito Federal en los 24, Mazatlan en los 27, Hermosillo también en los 28 grados, igualmente Oaxaca, Mérida, Yucatán alcanzando los 30, un cielo medio nublado, calendario solar, la puesta del sol a las 5 de la tarde con 53 minutos, teniendo un total de luz solar de 10 horas con 57 minutos. Vamos del otro lado del estudio, Hugo Chávez Montes nos tiene muchísima más información.